Hola chicos, chicas. Bueno, empezamos la clase de música y como os comenté la semana pasada, este es el último periodo de la historia de música que vamos a ver de forma general. Después ya sabéis que tenemos otra parte, que el tema está dividido en dos partes, que haya la historia de la música en Andalucía. Entonces, nos vamos a centrar en la música del siglo XX y bueno, decir que en esta etapa, bueno, fue un boom porque todo empezó a cambiar, hubo muchos avances tecnológicos, descubrimientos. Entonces, esto dio lugar a un nuevo lenguaje a nivel cultural y esto repercutió en la música totalmente. Es decir, en música podemos decir que empezaron a surgir estilos o corrientes que se le conocen como ismos porque estas corrientes acaban todas en ismos. Por ejemplo, impresionismo, expresionismo, atonalismo, dodecafonismo, neoclasicismo, minimalismo. Entonces, toda esta variedad de corrientes que surgieron, pues la verdad es que complica un poco la música del siglo XX, pero nada que ver con el objetivo común que era la innovación y la utilización de todos los recursos expresivos que hemos conocido anteriormente. Luego, tenemos que destacar por un lado que la música del siglo XX se divide en dos partes. La música clásica del siglo XX y luego la música moderna, tal y como la conocemos hoy, que empieza a surgir en el siglo XX. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos a música clásica, por ejemplo, del siglo XX, del compositor Debussy, que seguro que lo habéis escuchado. Os lo voy a poner un poquito. Es una canción que seguro que habéis escuchado. Y esto es música del siglo XX, pero música clásica. Y esto es música clásica. La verdad es que la canción es preciosa. Se llama Claro de Luna. Y la podéis buscar en Google, en YouTube fácilmente. Ponéis Claro de Luna, Debussy, que no se dice Debussy, se dice Debussy. ¿Vale? Y la podéis escuchar, es preciosa. ¿Vale? Bueno, pero vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de que la música del siglo XX estaba por la música clásica del siglo XX y luego la música moderna. Que aquí, por ejemplo, no viene hablando, lo único que aparece más como música moderna es la electroacústica. Y efectivamente, la música moderna empieza a tomar fuerza porque los avances tecnológicos dieron lugar a instrumentos electrónicos, dieron lugar a aparatos que reproducían y grababan sonidos de instrumentos sin tenerlos físicamente. Y, pues, todo esto junto con el uso de las nuevas tonalidades, ritmos, timbres y las tecnologías, pues, dio lugar a la música tal y como hoy la conocemos. ¿Vale? La verdad es que esto no tiene mucho más. No tiene mucho más. Aquí, por ejemplo, nos vienen composiciones. Por ejemplo, viene Iberia de Debussy también. Y tiene Cantos Gitanos de Capricho Español. Y las dos, pues, también están inspiradas en la música española. ¿Vale? Evidentemente, es música que tanto Iberia y Escena de Cantos Gitanos de Capricho Español, pues, la compusieron compositores internacionales, pero basándose en la música española, en el nacionalismo. Esto es característica del nacionalismo, del folclore andaluz. ¿De acuerdo? Pues, chicos, en Classroom os dejo el formulario y seguimos en contacto. Esta semana esta es la tarea que hay. ¿De acuerdo? Un abrazo, chao.